En esta fecha especial cuando hay padres celebramos De flores te traigo ramos y un precioso madrigal Tan puro como el cristal con la inocencia del niño Que ama lleno de cariño a su héroe primero Quien con afecto y esmero le vestía con armiño Es la madre una estrella que en el cielo se destaca Y a veces un padre bueno brilla tanto que la opaca Al padre que sacrifica su existencia por el hijo Y pleno de regocijo su futuro edifica Cuya lágrima salpica el muro de sus lamentos En los asiados momentos llenos de espinos ascuitas Cuando las manos benditas fracasan en sus intentos Es la madre una estrella que en el cielo se destaca Y a veces un padre bueno brilla tanto que la opaca A mi padre una oración para que sea bendecido Porque yo jamás olvido su honesta dedicación Cumpliendo fiel su misión Para alejarnos los males Sus consejos fraternales son como vital escudo Que cual para rayos puro cabotear los mentavales Es la madre una estrella que en el cielo se destaca Y a veces un padre bueno brilla tanto que la opaca No se usa darle rosas al hombre de res y a mano Pero si el trabajo humano las ha tornado roñosas Así lucen más hermosas Y los pétalos merecen honrarlas porque se crecen En bella contradicción de suavidad y vocación Que se juntan y florecen En la madre una estrella que en el cielo se destaca Con un padre dedicado La vida es va y vende hamaca En la madre una estrella que en el cielo se destaca Y trabajando lucha hasta ganarse una placa En la madre una estrella que en el cielo se destaca Por sus mayores logros el jamás hacia la haraca En la madre una estrella que en el cielo se destaca Un padre comprometido es una preciosa huaca Jaron Bosquera Jaron Bosquera A tu viejo Que la madre una estrella que en el cielo se destaca El día que me falta le haré una oración elegíaca En la madre una estrella que en el cielo se destaca Y en esta fecha especial al padre le celebramos En la madre una estrella que en el cielo se destaca Y al padre que sacrifica su existencia por el hijo En la madre una estrella que en el cielo se destaca Y a veces un padre bueno Brilla tanto que lo vaca ¡Mini! ¡Ja, ja, ja!